El otro día fui a la playa Se me pide el agua Que se me pide una gritería Que se me pide la gente Cuando levanté la frente Y como por escorrida Y una gran preocupación Se anda alrededor de mi mente Cuando levanté la frente Sus toleran a la gente La gallona Porque levanté la frente Cuando levanté la frente Cuando levanté la frente Cuando levanté la frente Cuando levanté la frente Porque levanté la frente Cuando levanté la frente El tiburro El tiburro El tiburro El tiburro El tiburro Que se puede comer El tiburro La gallona Porque viene el tiburro El tiburro El tiburro El tiburro Cuando levanté la frente Porque levanté la frente El tiburro